Una pregunta, ¿qué le pasó a usted con eso y a través de qué vino usted a cometer ese hecho? ¿Qué problema tú tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tú pensaste? ¿Por qué lo hiciste? Ellos no tenían problemas conmigo, problemas míos personales, de vicio de juego. ¿Qué vicio tú tienes, Eusel? De edad. ¿Tú debías dinero, perdido? Perdido, dinero y todo. ¿Tú perdiste mucho hoy? ¿Y te mató? ¿Tú fuiste a trabajar o por qué no te quedaste? Yo fui a trabajar y salí del trabajo y me dolió una muerda y dijo que no quería trabajar. ¿Y qué pasó entonces? El supervisor hizo que trabajara y yo me fui y salí. Dije, no quiero trabajar y dijo, ven, ven, ven a trabajar. Yo corrí para allá y ya hizo lo que le hice. ¿Pero tú no pensaste, tú te dio para eso y fuiste matado uno a uno así? ¿Cómo fue que tú empezaste? Yo maté primero al compañero mío que estaba allá arriba. Después bajé de aquí y maté al de la puerta. Después subí allá y maté al que está el encargado. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que todo tiene un sí? No, no sé. ¿Y ahí venía un sí? ¿Por qué? ¿Permiso? No sé. Yo había pedido más dinero de ahí. Nunca me había metido eso. Sí, porque el hecho de que mataba a uno, pero... Mataba a uno y sí, bueno, voy a matar a todos los que... ¿Por qué entonces, si el revolver quizá funcione en esa una pistola, tú lo tuvieras matado a todos los que estaba ahí? No, pero nada mataban a nosotros. Cuatro. ¿Usted es de cuatro? Es un caso lamentable. De cuatro, mata a tres. Y él está vivo porque el revolver quizá no tiró más. Vamos a darle a eso.